El séptimo clásico internacional propietario es la rinconada dentro del marco de la segunda gala hípica de Caracas en el año 2006. Fue una victoria para el caballo norteamericano con campaña en México, Canoa. En una gran carrera derrotó a Water Music de Venezuela, Basing Free, Lorenzo Griego y Cabarú y Mr. Serafini, donde también participaron ejemplares de otros países como Doctora Condariza, de Usa en representación de Panamá. De esta manera, el entrenador Fausto Gutiérrez, que el año anterior había presentado a Abraham Kreisen, pudo desquitarse y conseguir una victoria contundente para la cuadra Fuga y GL de México. Está Doctora Condariza dominando la carrera Canoa y Water Music, el venezolano, por la parte de afuera. Water Music junto con ella, por la parte interior, está tratando de avanzar y el caballo Real Poe, están en la lucha por el primer lugar, está tratando de colarse Canoa por la parte interior, dominando por la parte exterior, el caballo está dominando el ejemplar Water Music. Water Music en el gran clásico Griego y Cabarú atropella, Water Music dominándoles la carrera. Water Music, Canoa por el centro y Lorenzo por la parte interior. Huele a Mr. Serafini con Griego y Cabarú. Lorenzo por dentro, Griego y Cabarú por la parte y Canoa, entre la dos y por fuera Blazing Free. Blazing Free al Zuliano contra Canoa, ¡ganó Canoa! El mexicano les ganó la carrera, el caballo Canoa. Segundo Blazing Free. En el tercer lugar, el caballo Gure Music junto con Lorenzo. Luego los ejemplares, Mr. Serafini con Griego y Cabarú, el caballo Real Poe. Luego Doctora Condaliza.